Como teo Sol y noe Oe ee o Soe que nene ribos Antigo espíritu zumbra Parenki beninami Ti quedo donare sus ambenes Ti quedo plearemo Et amo, et amo se sabidame Ogni cosa tu Et amo, et amo, et amo Arcanos libros in domo me Sento le parole tue Ti quedo donare sus ambenes Si quedo donare E la vita mi Si quedo donare Et amo, et amo S'esabida a mí, en el amor, en el amor Aunque si no es más casa mi, siento las tus melodías Y el dono en el milagro, ni idea, y su mano, y su color Sin que eso donaré, Jesús amén Sin que eso mintaré, oh, 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 oh Et damos, et damos esa vida a mí En el amor, en el amor Arcanos libros in domo me Sento las palabras tu Con el amor, en el amor, en el amor Vola questo canto per te Buongiorno a te Alma amante Alma amante Y sguida estela mía Néstor schelos Anima amante Anima amante Primo respiro Madre terra Madre terra Mamma estela Vittima antica Di ogni guerra Madre terra Bella mamma Adolorada Rispondi al grido Della folla Della folla Della folla Sognero solo pace, alba e sole, anima mundi, segno di Dio. Madre terra, pura stella, in onda obbligo, per ogni vita. Bella mamma, adorata, risponde al grido della polizia. E nos perdone, e nos perdone, adorata, risponde al grido della polizia. Madre terra, ora brilla, alza il tuo grido, la tua preghiera. Madre terra, bella mamma, addolorata, madre infinita. Buongiorno a te, madre terra. Madre terra, pura stella, in onda obbligo, per ogni vita. Madre terra, pura stella, in onda obbligo, per ogni vita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!